Oler Flaco Tmc Lmrec Es que nací sin sentimientos Y la gente no va a cambiar Si tengo es porque lo merezco Dedícate a trabajar Y no quieran hacer lo que hacemos Nosotros tenemos todo el talento Tu billetera no gana el respeto Vivimos real la vida entre los guetos Y yo vengo de abajo cantándome relajo Tu opinión pa'l carajo No hay día que no agradezca lo que mi Dios me trajo No percibo tu envidia, tu morra me distrajo Pero vamos a hablar del porqué estamos aquí Yo sin dinero sigo verdadero Y canto sin fingir Aprovecho mi tiempo y aprendo de mi Mientras ladran grabo y colaboro Haciéndote buena chis Que onda wey Sigo siendo el rey y el que no se equivoca Hoy Dios anda de buena Si el diablo a mi puerta toca Y se que es tiempo de que tu cierres la boca Y que vuelvas a tu cama Porque eso es lo que te toca Yo no tengo la culpa de lo que he vivido El pedo no es el amigo Sino el que está contigo El cura está convencido El billete lo hizo mi amigo Aunque para mañana me verá como enemigo Traiciones, disputas, cuidado Si apuntas, mis juntas sepultan Al hijo de puta Que estorban la ruta Pregunta tu clica A quienes escuchan A quienes escuchan Es que nací sin sentimientos Si la gente no va a cambiar Si tengo es porque lo merezco Dedícate a trabajar Y no quieran hacer lo que hacemos Nosotros tenemos todo el talento Tu billetera no gana el respeto Vivimos real la vida entre los guetos Te lo pongo a mi manera La calle me habla Pero yo puse las reglas Esto es ya de veras Homies que quedaron en la acera Unos por balacera Otros por loquera En el vicio se enredan Dale tiempo al tiempo Un día todo llega El karma existe Ocupo olvidar mis penas Nena Rompo las cadenas Que a mi mente condenan Yeah Busco el camino tranquilo Quiero estar solo Puta desde que te he perdido Bueno confundido No busco el amor Solo quiero estar hundido Me siento dolido En el barrio he vivido Chingos de cosas que mis ojos ya han visto Las traiciones también duelen A muchos ya mi amigos Y ahora ya no Solo cuento a los reales Los que en verdad saben Las cosas que he pasado Y me dijeron dale Mis bendiciones Para todos mis carnales Así es No hay iguales Rompiendo las instrumentales Es que nací sin sentimientos Si la gente no va a cambiar Si tengo es porque lo merezco Dedícate a trabajar Y no quieran hacer lo que hacemos Nosotros tenemos todo el talento Tu billetera no gana el respeto Vivimos real la vida entre los guetos 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh